Después de haber dado una buena impresión con dos representantes costarricenses en la visoría del Bowl Latino en enero pasado, la Costa Rica Football League, CRFL, logró que cinco ticos fueran invitados al evento de fútbol americano Orlando Bowl 2021, que se realizará en Orlando, Estados Unidos, del primero al 5 de mayo. Los nacionales tendrán participación con el Team América y se enfrentarán a un equipo de leyendas. Este torneo es parte de los reclutamientos y visorías previas tanto para la Liga Nacional Estadounidense como la canadiense. El Orlando Bowl reúne anualmente a jugadores jóvenes, profesionales y semiprofesionales, principalmente de Norteamérica, que buscan colocarse en una de las principales ligas del mundo. Por Costa Rica viajarán los experimentados Daniel Herrera, Javier Cañas, Jairo Sandoval y Juan Manuel Campos, todos capitanes y jugadores del seleccionado nacional. También forman parte de esta delegación el joven Julián Salazar, quien solo tiene 17 años y seis meses practicando esta disciplina, gracias a que un amigo de su padre le incentivó a hacerlo. Para ellos es importantísimo ver que en Costa Rica hay muchachos que tienen la edad para empezarlos a trabajar, la estatura, tienen también las condiciones físicas y tiene también otra cosa importante, la disciplina atlética para poder dejarse enseñar y de esta forma que cumpla con los requerimientos que se requieren en el campo. Esa es la importante por el cual Julián vino a hacer algo maravilloso, porque entonces ahora Julián va a ir a demostrar que siendo apenas un jovencito de 17 años, como dice uno vulgarmente, se va a dar taco a taco con personas que están en la NFL y tienen 28, 29 años, y él ahora va a estar con ellos frente a frente ganando esa experiencia. ¿Qué queremos? Y también que lo vean. Con que lo vean para nosotros representa algo muy importante. Salazar, quien está terminando sus estudios de bachillerato, se desempeñó siempre como portero de fútbol, pero en los seis meses que tiene practicando el fútbol americano se ha enamorado de él y desea llegar muy lejos y romper con los estereotipos, ya que mide 2 metros 3 y pesa 178 kilos. Dentro de este deporte le han apodado Big Mike. Más que todo lo que quiero es llegar a demostrar que sí puedo, porque normalmente la gente, cuando ve a gente como yo, con el físico, que no es un físico común, 2 metros 3, pesa 178 kilos. Entonces, no es algo muy común ver en el deporte, y por eso yo siento que en ese deporte es mi momento, mi momento de hacer algo. Salazar, vecino de Tibá, se ha fijado como objetivo hacer historia en el deporte, pero también piensa buscar una beca que le permita estudiar una ingeniería electromecánica. Esta será la primera ocasión en la que un jugador menor de edad costarricense tenga presencia en un evento de este tipo en el que estarán visores de las ligas más importantes en este deporte. Gracias.